muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones en el vídeo de hoy vamos a hablar hablar de spotify y es que actualmente hay una promoción muy muy buena que te va a permitir si registras una nueva cuenta tener los tres primeros meses de forma 100% gratuita de esta manera te estabas ahorrando cerca de 30 eurazos una promoción espectacular antes de ponernos a hablar de esta promoción recordaros como siempre que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta esta entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones que tenemos en este canal tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de avp de finanzas de plataformas de inversión de plataformas de créditos de viajes supermercados un poco de todo además recuerdo que si alguna de estas promociones deja de funcionar la elimino y si por el contrario lo de alguna nueva la añado a esta lista tenéis el nombre el nombre de cada promoción el beneficio que te va a dar y un vídeo explicativo en youtube te explico con muchísimas profundidad cómo funciona cada una de estas plataformas cada una de estas webs para que pueda sacarle el máximo rendimiento y ahora vamos ya a la promo de spotify simplemente si hacéis clic en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo os va a llevar directamente hasta esta promoción que como veis pone hazte premium se feliz prueba premium gratis tres meses y después sólo 9,99 euros al mes es muy sencillito pero antes de eso os aconsejo que echéis un vistazo a los términos y condiciones vale la tenéis aquí entra en vigor el 22 de agosto es decir en el día de hoy leer adentamente los términos y condiciones vale vais a tener tres meses de prueba gratuita podéis cancelarlo cuando vosotros queráis se te va a cobrar automáticamente el precio de renovación si no cancelas vale aquí tenéis todo como veis pues tampoco tiene mucha letra pequeña y poquito más como veis no tiene demasiada demasiada historia vale cuánto tiempo va a durar la promoción pues no sabía no sabría decirte de vez en cuando la saca pero suelen ser promociones que no duran mucho así que si te interesa spotify pues aprovechalo porque son tres meses gratis que está muy de lo que te muy bien la oferta lo único que tendrías que hacer es darle a donde pone iniciar la prueba gratuita tendría es que acceder con vuestro correo electrónico y contraseña o bien en el caso de que no tuviéramos cuenta y darle donde pone suscríbete a spotify yo creo que en el anterior vídeo que hicimos de spotify que hablábamos de esta promoción aunque si no mal recuerdo regalaban dos meses me creé una cuenta así que si tengo cuentas y bueno pues aquí estaría prueba gratuita de tres meses vale 9,99 al terminarse la prueba deberíamos escoger una forma de pago vale tarjeta de crédito paypal tenemos que darlo para que pues verificar que no somos una cuenta falsa y sobre todo pues para estar suscritos por si no renovamos la cuenta pues nos empezarían a cobrar de ahí mi consejo es que disfrutéis del spotify premium y si queréis cancelarlo pues en torno a un mes antes pues lo canceléis y listo en la prueba se os va a acabar el 22 de noviembre en el caso de que la empecéis a probar hoy es decir los tres meses justos y poquito más simplemente pues para aquellos que seáis fanáticos de spotify que os guste escuchar música pues oye si podemos tener spotify premium sin la necesidad de pagar los tres primeros meses pues de maravilla y poquito más cualquier tipo de duda que tengáis pues ya sabéis me escribís un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantado así que nada si te ha gustado pues como siempre te animo a que dejas un like no te olvides de suscribirte al canal como siempre estaremos aquí mañana en un nuevo vídeo adiós adiós